Para contrataciones, llámanos, siete trece cuatro dieciocho noventa y siete once, siete trece cuatro dieciocho noventa y siete once, DJ Conan. Comenzamos. Vas bailando por un camino lleno de espinas que tu destino te lo marcó, vas muriendo entre la tristeza y renegando por esa suerte que te tocó, no te acuerdas cuando te dije ya no seas mala que ya muy pronto lo haces pagar, te burlaste de mi cariño y de mis amores y ahora te tocará de llorar. Y yo ando navegando, yo casi ni pienso en ti, y como mi despedida me dedico a esta cumbia a ti. Y yo ando navegando, yo casi ni pienso en ti, y como mi despedida me dedico a esta cumbia a ti. Y yo ando navegando, yo casi ni pienso en ti, y como mi despedida me dedico a esta cumbia a ti. Y seguimos. Y seguimos. Por una más. El pega, pega, pegazo. Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él. Hoy siento que la vida se me acaba y la verdad quiero saber. Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él. Hoy siento que la vida se me acaba y la verdad quiero saber. Cuéntame la historia que pasó en los dos, en aquella tarde llena de pasión. Dime la verdad sin ningún temor, hoy mi corazón ya todo te entrego. Es la duda, la duda, la duda, la que no me deja en paz. Si me aclaras lo de aquella tarde, nuestro amor va a continuar. Es la duda, la duda, la duda, la que no me deja en paz. Si me aclaras lo de aquella tarde, nuestro amor va a continuar. Es la duda, la duda, la que no me deja en paz. Si me aclaras lo de aquella tarde, nuestro amor va a continuar. Es la duda, la duda, la duda, la que no me deja en paz. Si me aclaras lo de aquella tarde, nuestro amor va a continuar. Continuamos con las pegaditas de Pegaso. Quintruso y DJ Conantiuso. Runa de mis amores yo te canto con el alma para verse así cantando mi pecho encuentra la calma. Para verse así cantando mi pecho encuentra la calma. Pero porque te vas de mi vida, dejándome el alma herida Desde que me dejaste muy solo, nomás te recuerdo y lloro Mis ojos me ven por verte, mis brazos por abrazarte Pero aunque no lo quisiera, yo nací para adorarte Pero aunque tú no lo quieras, yo nací para adorarte Pero porque te vas de mi vida, dejándome el alma herida Desde que me dejaste muy solo, nomás te recuerdo y lloro Pero porque te vas de mi vida, dejándome el alma herida Desde que me dejaste muy solo, nomás te recuerdo y lloro Y como se dice perro con lámpara Can con quinqué Agradecemos al intruso de Nuevo León por la invitación para Pegaso Gracias Chao Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los galletes coloradito de verdad Y llega al baile muy pintada, con su carita renumbrando Y luego ya que está bailando, todos le empiezan a silbar Ahí viene la coloreteada, bailando muy sabrosito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando muy sabrosito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los galletes coloradito de verdad Y llega al baile muy pintada, con su carita renumbrando Y luego ya que está bailando, todos le empiezan a silbar ¿Y quién viene? Ahí viene la coloreteada, bailando muy sabrosito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando muy sabrosito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Dejala que se divierta mal No le prohíbas que esté alegre Dejala que se divierta mal No te la van a desgastar Dejala que se divierta mal Es muy bonita y muy rebelde Dejala que se divierta mal Tiene derecho a disfrutar No me importa que baile con todos No pasa nada, no seas celoso No me importa que baile con todos No seas envidioso ni antisocial No me importa que la veas en todos Que importa que la veas en todos No seas envidioso ni antisocial Déjala que se divierta más No le prohíbas que esté alegre Déjala que se divierta más No te la van a desgastar Cuando vuelvas a casa puedes revisar Por si le dejaron todo en su lugar Pero en ese momento ella está disfrutando Es un ser humano, déjala gozar Déjala que se divierta más No le prohíbas que esté alegre Déjala que se divierta más No te la van a desgastar Y recuerda que estamos en el 7134189711 Llámanos Para tu boda, para tus 15 años Para tu graduación Y para todo tipo de eventos Y aquí en Juan Ayusto Hoy todos los diarios hablan de tu muda Dicen que te cansas al amanecer Con letras de molde y en primera plana Tienes retratada, muy enamorada Junto a tu querer El señor fulano rinca caudalado Y la señorita fulana de tal Pulirá en sus vidas muy enamorados Ocho de la noche, misa de primera En la catedral No sabes cuánto en la catedral No sabes cuánto a mí me dolió Leer la nota de la sociedad Pues el amigo que se escribió No dice la verdad Porque ahí te faltó por decir Que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer Te olvidaste En el Master Conor 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 Que suene ese violín Que suene Ese violincito Que suene bonito Que suene ese violín Que suene Ese violincito Que suene bonito Suena Suena el poco más fuerte Para que se mueva Mi amorcito Suena el poco más fuerte Para que se mueva Mi amorcito Incluso El nuevo libro Y los líricos de Terán Hoy nomás Que suene ese violín Que suene Que suene Ese violincito Que suene bonito Que suene Ese violincito Que suene bonito Para que bailen contentos La cumbia Del violincito Para que bailen contentos La cumbia Del violincito Estas son las Inmortales con DJ Conan Para que sigas bailando Las Inmortales con DJ Conan Me dijiste que tú eras muy santita Que te llamaras solamente Sonia Me dijiste que tú eras muy santita Que te llamaras solamente Sonia Hoy resulta que todos te conocen Eres la más loca que hay en tu colonia Hoy resulta que todos te conocen Eres la más loca que hay en tu colonia Uy uy uy, ¿por qué te asustas? Uy uy uy, si a ti te gusta Uy uy uy, te cae de afeo Uy uy uy, el cotorreo Uy uy uy, ¿por qué te espantas? Uy uy uy, si a ti te encanta Uy uy uy, que cae de afeo Uy uy uy, el cotorreo Y saluditos para todos los DJs de Houston Y de México también, ¿por qué no? A los de Old School, Monterrey El domingo te vas para la alamera A ver quién te invita para ir al baile El domingo te vas para la alamera A ver quién te invita para ir al baile Pero dicen que esa red está quemada Por tus mentirotas no te quiere nadie Pero dicen que esa red está quemada Por tus mentirotas no te quiere nadie Uy 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 uy, ¿por qué te asustas? Uy uy uy, si a ti te gusta Uy uy uy, te cae de afeo Uy uy uy, el cotorreo Uy uy uy, ¿por qué te espantas? Uy uy uy, si a ti te encanta Uy uy uy, te cae de afeo Uy uy uy, el cotorreo Uy uy, el cotorreo Y los lindos Continuamos Que suena el fantagnito, claro que sí O nomás Vamos a bailar Vamos a bailar la cumbia, la cumbia del pananguito Vamos a agarrar en pareja, se baila re suavecito Vamos a bailar la cumbia, la cumbia del pananguito Vamos a agarrar en pareja, se baila re suavecito Que se mueva la cintura, corriendo muy movidito Y que me manguen sus pies, corriendo muy parejito Vamos a bailar la cumbia, la cumbia del pananguito Vamos a bailar la cumbia, la cumbia del pananguito Saluditos para toda la raza de Terán El cercano, Díaz, Santiago, Cagareito, Villa Juárez Guadalupe, Apodate, Monterrey, San Nicolás, San Pedro Que se mueva la cintura, corriendo muy movidito Y que me manguen sus pies, corriendo muy parejito Que se mueva la cintura, corriendo muy movidito Y que me manguen sus pies, corriendo muy parejito Vamos a bailar la cumbia, la cumbia del pananguito Vamos a bailar la cumbia, la cumbia del pananguito Ay, compadre Osmel Ay, compadre Osmel Tráigame la botella Que quiero beber Pa' no acordarme de ella Ay, compadre Osmel Tráigame la botella Que quiero beber Pa' no acordarme de ella Anoche me emborraché Anoche mucho bebí Entre más que yo tomé Más me acordaba de ti Yo no sé qué voy a hacer Porque ando desesperado Seguro que esa mujer con alguna cosa ya me ha embrujado Seguro que esa mujer con alguna cosa ya me ha embrujado Ay, compadre Osmel Tráigame la botella Que quiero beber Pa' no acordarme de ella Ay, compadre Osmel Tráigame la botella Que quiero beber Que quiero beber Pa' no acordarme de ella Oye nomás Eso es Incluso de hoy Mis amigos de grupo Y con eso nos vamos Con la muñequita Y dice Muñequita Oh mi muñequita Yo te quiero De verdad Muñequita Oh mi muñequita Yo te quiero Solo a ti Siempre he querido Que estés tú Porque no he tenido a nadie más Me pongo yo a pensar Que yo ya siento amor No vale la pena vivir sin ti Muñequita Oh mi muñequita Te lo pido Vuelve a mí Muñequita Oh mi muñequita Fue mi vida Una ilusión Y bailele Con intruso de Nuevo León Y atrapado Oh Esta es una mezcla exclusiva De DJ Goddard 713-418-9711 Muñequita Oh mi muñequita Yo te quiero De verdad Muñequita Oh mi muñequita Yo te quiero De verdad Siempre he querido Que estés tú Porque no he tenido A nadie más Me pongo yo a pensar Que yo ya sin su amor No vale la pena Vivir sin ti Muñequita Oh mi muñequita Yo te quiero De verdad Muñequita Oh mi muñequita Fue mi vida Una ilusión Y bailando Y bailando Con intruso de Nuevo León Oh Y DJ Conan Houston Y ahí queda el mix De intrusos de Nuevo León Saluditos para toda la banda Y recuerda Dale like a mi canal Esto es DJ Conan Houston En el Master Conan Con J 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 Gracias.